Con el objetivo de que se piquen y le echen ganas, en este video voy a mostrar el unboxing del gran premio para la categoría de proyecto del concurso de dibujo, el tabletón 2021. La caja de la Picasso Tab contiene un guante de dibujo profesional que no voy a sacar del paquete porque yo siento que estos guantes son como los cepillos de dientes, o sea que no se prestan. Viene también una tarjeta para invitarte a participar en sus concursos de dibujo semanales, de los cuales no sé nada pero estaría bien checar porque podrían dar algún premio chido. Incluye también un manual de uso que básicamente dice préndela y úsala en diferentes idiomas, un cristal protector de los gruesos que no le voy a instalar para que el ganador del concurso sienta que está llevándose algo nuevo y no algo abierto y manoseado. La dice ha preocupado tanto por mí. Lo que sí le voy a abrir es la funda de la tablet para verla por dentro. Se mira bastante interesante, parece que está hecha de piel sintética, la franja de color es un muy buen toque y estos pliegues son para doblar la tapa y sostener la tablet en ángulo para así poder ver videos o para leer la biblia en el baño. Voy a incluir como un extra para el concurso de dibujo un reconocimiento personalizado para el ganador que solo él sabrá que contiene del otro lado. Siguiendo con el unboxing, en esta caja blanca podemos encontrar adaptadores, el cargador y la pluma, la cual parece funcionar con baterías aunque en realidad tan solo necesita una que ya viene incluida. La verdad no tengo manera de saber cuánto dura la batería, pero teniendo en cuenta que solo pide una debe ser bastante poco el consumo de energía. Me preocupó un poco el balance de la pluma con el peso de la batería y sí quedó un poco más atrás de lo que me gustaría. También me esperaba ver repuestos de la punta pero no incluye ninguno, aunque venden los repuestos y los protectores de pantalla directamente en la página oficial, así que no es el fin del mundo. Y ahora sí lo mero bueno. La Picasso Tab. Es bastante ligera y tiene buenas medidas, se mira muy linda y por detrás es de color azul. Si eres un ilustrador, un animador o un estudiante de artes que cuenta con bajo presupuesto y necesitas que cada centavo que gastes cuente, la Picasso Tab puede ser tu solución. Porque es una tablet Android muy económica de 10 pulgadas y que tiene todas las bendiciones que conlleva. Puedes descargar juegos, ver películas, checar tus redes, YouTube, leer libros, es súper portable, tomar fotos, adelantar tareas en el transporte y todo eso. Y para leer a vivir en el baño. Y además cumple como tableta gráfica. Tiene sensibilidad a la presión, lo que ya es un plus porque es una característica que no vas a encontrar en ninguna otra tablet por menos de 10 mil pesos. La tablet tiene preinstalada una aplicación de dibujo que no es de mis favoritas, pero sirve para hacer la demostración de calidad. Podemos ver que los colores son intensos, no se traba al hacer trazos y responde bien a la presión. Aunque necesito hacer un poco más de fuerza de la que normalmente uso. No se traba con herramientas de partículas como el aerógrafo o el borrador suave. Aunque si subo el estabilizador al máximo y hago un trazo muy largo, sí se tarda un poco en procesarlo. Francamente no es la mejor tableta gráfica ni es la mejor Android. Pero es un buen punto medio que muchos necesitamos y pedimos a gritos. Y encima a un precio muy tentador. 1024 niveles de presión no es una sensibilidad muy alta comparada con las tabletas profesionales de dibujo. No es tan sensible como una tableta gráfica, pero cumple con su propósito. Dibujar sobre una Android es más cómodo y parecido al arte tradicional que dibujar mirando un monitor. Así que si eres principiante en el arte digital tendrás una mejor curva de aprendizaje. Además, las tabletas gráficas solo sirven para dibujar. La Picasso Tab, que también sirve para dibujar aunque no se desempeñe tan bien, te puede ofrecer mayor portabilidad, entretenimiento y cierta utilidad para otras tareas. Cosas que una tableta gráfica no te puede dar. Esta tablet es recomendable para personas que van a dar sus primeros pasos en el arte digital y prefieren invertir su dinero en algo más versátil que una tableta gráfica. También resulta útil para ilustradores profesionales que necesitan trabajar en lugares donde resultaría molesto cargar una laptop. Me imagino usando esta tablet para hacer correcciones de último momento en ilustraciones que ya envié a un cliente. O aprovechando el tiempo para bocetar en un viaje largo de Uber o en carretera. O para estar de antisocial en reuniones donde no conozco a nadie. Para practicar los ratos libres en el trabajo o entre clases en la escuela. O en el baño esperando a que se asome el topo. Para este review quería hacer una ilustración completa de gestia. Pero no pude terminarla porque pues... Y se me ocurrió que sería más interesante dejar el boceto hasta ahí y así el ganador podría terminarlo como una especie de dibujo colaborativo. Es una tablet Android con 1024 niveles de presión. Tiene 4 procesadores para poder trabajar en una buena resolución y 2 GB de RAM para poder manejar capas sin muchos problemas. La pantalla tiene buena gama de colores y tiene una resolución aceptable. Lamentablemente para poder darte todos estos beneficios sin subir el precio hasta las nubes es necesario bajar la calidad de otras características. Empezando por algo que no se ve pero se escucha. El audio no es una maravilla. Tiene bocinas y las bocinas funcionan. No esperes sonido de alta fidelidad. Si necesitas algo mejor ponle audífonos o conéctale bocinas. La cámara trasera es de 5 megapíxeles que para los estándares actuales es más bien poco. Es suficiente para tomarle fotos a tus dibujos y retocarlos. Pero no vas a conseguir fotos de estudio con ella. Y de la frontal mejor ni te digo. Aunque tiene una pantalla útil grande de más de 21 x 13 centímetros, la pantalla no es Full HD. Es de 1280 x 720, o sea, HD. Aunque no está tan mal, no tiene la mejor de las resoluciones. Solo la suficiente para dibujar con comodidad. Eso sí, soporta 60 FPS. Sigue sin ser la mejor pantalla que puedes pedir, pero es una pantalla que soporta bien la carreta que aguanta. Mi conclusión es que la Picasso Tab no es una tablet de gama alta, pero tampoco es de gama baja. Es algo completamente separado de esa clasificación. Es una tablet de gama media que sacrifica calidad en muchas características para darte algunas características de gama alta a bajo costo. Y como les venía diciendo, esta tablet será entregada en una caja personalizada junto a un reconocimiento al ganador de la categoría de proyecto del concurso de dibujo gratuito que está vigente ahora mismo en mi canal. Si quieres participar, solo tienes que ver este video para entender los términos y condiciones del concurso. Si este video llega a las 30.000 reproducciones antes del 10 de mayo, extenderé el plazo de entrega 10 días más, para dar tiempo a los que recién se enteran y que puedan participar en condiciones. Espero que este video les haya dado la motivación que necesitan para seguir adelante con sus proyectos. Les deseo mucha suerte y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!